¡Cocina, Carlitos! ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos, señora linda! Ahora sí, miren esto. Aquí está la salsita de tres quesos que vamos a utilizar el día de hoy. Ya que está lista nuestra salsa, vamos a poner toda la pasta que hicimos. Queda un partito. Es parte de la receta. Es parte de la receta. Hay que dejar, para decorar nuestra cocina... Ay, sí. Vamos a poner balón. Unos pedacitos de pasta ahí por todos lados. Eso ya nos sirvió, ya nos lo vamos a quedar. ¿Yo me lo puedo comer o no? No, eso se lo guardamos a Ángel Castro. No, no pasa nada. Bueno, ya que tenemos aquí, vamos a revolver un poquito nuestra pasta. Recuerden que ya está lista la salsa, ya está lista nuestra pasta. Así es que solo es de que todo se incorpore. Vean cómo hace esta textura, miren nada más. ¿Qué onda? ¿Regresamos ahorita o ya emplatamos? Ya podemos emplatar de una vez. Nuestra pasta ya está lista. Oye, bien rápido, ¿qué fue entonces? No, rapidísimo. Rápido. ¡Ambra de que se te quema! Pero las ganas de probarlo. Opcional, nada más. Pusimos dos panecitos con tantita mantequilla y ajo. Ya los vamos a quitar para que no se les quemen. Los vamos a poner aquí en la tablita. Ok. Y ahora sí, vamos a montar nuestra pasta. Échame el platito para acá. Mira qué veis. Mira cómo el queso. ¡Dale, mamá! El queso cómo se va derriquiendo. No, esto está espectacular. Y huele delicioso también. Ya me estoy tratando. Ahí tenemos la pastita. Está muy generoso ese plato, Carlos. Basta, porque no se lo va a comer Mónica. Aquí hay para todos, pero todavía no está listo nuestro platito. ¿Todo bien o no? No, falta el... Este lo trajimos para barrer porque andas muy saladita, mija. No, no es cierto. Vamos a poner tantito perejil fresco. Pero perejil fresco es lo que yo recomiendo para cualquier pasta. Siempre le echas eso. No, pues es que todas las pastas deben de traer perejil fresco para que te traiga color, saborcito. Ponemos nuestro panecito con ajo y mantequilla. ¿Qué les parece? Ya tengo el honor. Ya está lista. Puedes tener el honor ya. Échame. Ay, qué hermana. ¡Epa! ¡Hambrienta esta! ¡Qué bueno esto! La mandaron sin desayunar. Señora, ¿le gusta? Esa pasta, hijo, le vas a cagar. Lo dejaron sin comer a Arturo. Señora, no se comporte así en casa. Pero déjela que se coma de la pasta, Mónica. Esa pasta es para ella. Pero esto. ¡Oh, qué bien! Esto fue la receta de cocina. ¡Deliciosa!